Permítanme darles la bienvenida a la antesala de un viaje extraordinario, uno que trasciende lo tangible y nos invita a sumergirnos en la profundidad de nuestra propia esencia. En este encuentro, revelaremos los misterios de la vida y el poder infinito que reside en cada uno de nosotros. Aquí, en nuestro espacio de sabiduría y reflexión, abriremos juntos el libro de nuestro ser para descubrir los secretos más anhelados sobre la existencia. Imagine que está al borde de un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. En este espacio, exploraremos juntos las páginas aún no escritas de nuestra historia personal. Abordaremos cuestiones eternas. ¿Existe un destino predefinido o forjamos nuestro futuro a través del libre albedrío? ¿Cómo nos afectan las leyes universales de causa y efecto en la búsqueda del éxito? Y más aún, ¿cómo podemos alcanzar un estado de salud que refleje la armonía perfecta entre cuerpo, mente y espíritu? Nos adentraremos en el arte de superar las dificultades, no sólo para sortearlas, sino para convertirlas en peldaños que nos elevarán hacia una comprensión más profunda de la vida. Examinaremos cómo nuestras decisiones diarias tejen la trama de nuestro destino y cómo con cada acto consciente podemos influir en el rumbo de nuestra existencia. El éxito, ¿qué significa realmente? En este viaje, lo definiremos no sólo en términos de logros materiales, sino como una sinfonía de realizaciones internas resonando en armonía con el universo y sus designios. Y en cuanto a la salud, revelaremos su verdadera esencia. Un estado de equilibrio dinámico, un baile delicado con lo divino, un reflejo del orden celestial en nuestro ser interior. Les prometo que este no será un camino convencional. Es un llamado a todos aquellos que no se satisfacen con lo evidente. A los valientes que buscan respuestas en las estrellas mientras mantienen los pies firmes en la tierra. ¿Están listos para embarcarse en esta odisea del alma? ¿Para cuestionar? ¿Para aprender? ¿Para transformarse? Suscríbanse a nuestro canal y permitan que esta aventura de autodescubrimiento comience. Están a un solo clic de dar el primer paso hacia el cambio verdadero. Este es el lugar donde cada misterio se convierte en un peldaño hacia una mayor iluminación. Bienvenidos al punto de partida hacia lo infinito de nuestro ser. En el corazón del ser humano late un poder oculto. Un poder a través del cual se puede ascender a estados más sublimes, más nobles. En todo individuo reside un yo superior que trasciende el yo efímero del ser meramente sensorial. Así como la montaña, majestuosa y firme, domina la llanura. El propósito de este trabajo es asistir a hombres y mujeres a desplegar sus poderes internos, de mente y espíritu, de manera sabia y en sintonía con la ley universal. Es un llamado a cultivar el carácter y a descubrir dentro de sí mismos ese asombroso yo. Aquel que es su auténtica identidad y que al ser hallado les desvela con asombro que son, en esencia y con total certeza, descendientes del divino. No es posible eludir la disciplina de la vida. No hay táctica alguna que permita burlar al destino. Ni artilugio sutil con el que se pueda esquivar el gran diseño cósmico. Cada vida debe encarar sus propios retos, sus dificultades. Cada alma ha de navegar sus propias aguas turbulentas. Cada corazón ha de enfrentarse a su cuota de penas y dolor. Sin embargo, nadie está destinado a sucumbir ante los desafíos de la vida, porque quien descubre el gran secreto de su unión con la vida y el poder universal, reside en una fortaleza inquebrantable. Erguida sobre y dentro de la roca de la verdad, contra la cual las tempestades de la existencia se estrellan en vano. Aunque este trabajo no ofrece falsas esperanzas de un camino de rosas, pues de ser posible tal facilidad representaría la peor de las desgracias, si intenta mostrar cómo fortalecerse hasta el punto que los avatares de la existencia parezcan sencillos en comparación. No porque la vida o el destino se suavicen, sino porque el individuo se transforma y fortalece. Además, enseña cómo evitar complicar la vida más de lo necesario. La existencia de la mayoría sería menos problemática, menos dolorosa, si abordasen la vida con el ánimo adecuado y actuasen en armonía con la ley universal. Este trabajo aspira a ayudar a muchos a alinearse con la ley y el propósito de la existencia, y así, eludir mucho sufrimiento innecesario. A descubrir el yo superior, cuyo hallazgo acarrea la certeza de una seguridad inquebrantable. A manifestar y emplear sabiamente sus fuerzas espirituales y mentales internas, y de este modo, adentrarse en una vida de superación y de poder casi ilimitado. Vida y poder infinito El ser humano alberga, aunque a menudo desconocido, un poder ilimitado. Este poder es de naturaleza espiritual y, por ende, invencible. No pertenece al ámbito de la vida cotidiana, ni a la voluntad finita, ni siquiera al de la mente humana común. Lo supera, ya que al ser espiritual, es de un rango superior tanto al físico como al mental. Este poder permanece dormido y escondido dentro del individuo, hasta que éste se haya lo suficientemente avanzado y desarrollado para que se le pueda confiar su uso. El pensamiento es una fuerza espiritual de inmensa potencia, pero no es el poder al que nos referimos. A través del pensamiento, la persona puede elevarse y conectar con la casa de energía del universo, o bien aislarse completamente del flujo divino. Su pensamiento es su herramienta más potente, porque mediante él puede invocar lo infinito o separarse, en consciencia, aunque no en realidad, de su fuente divina. Por medio de la chispa divina que reside en su interior, que es en verdad su verdadero ser, la persona está conectada con lo infinito. La vida y el poder divinos son de su propiedad, siempre que se reconozca a sí misma como tal. Mientras se mantenga ajena a su unidad con la fuente divina de toda vida, estará incapacitada para apropiarse del poder que legítimamente le pertenece. No obstante, al alcanzar esta comprensión interna, se encontrará en posesión de un poder infinito y de recursos sin límites. Este poder es tanto de la divinidad como del individuo, pero se revela únicamente cuando uno es digno de tal confianza. Sólo cuando el individuo se vuelve consciente de su unidad con la fuente divina, ¿verdad?, se impregna de su poder. Algunos maestros e iniciados, con preocupación susurrada, lamentan que los secretos antes celosamente guardados, ahora sean compartidos sin reserva. Temen, con un suspiro profundo, que las almas aún no iluminadas, aquellas en las primeras etapas de su evolución, puedan hacer uso destructivo de este sublime poder espiritual. Sin embargo, y aquí el autor de este tratado sonríe con confianza, tal temor parece infundado. Reconozcámoslo, ciertos individuos, de personalidades intensas, que confían con ardor en su propia capacidad de éxito, alcanzan, aunque inconscientemente, a tocar esos poderes ocultos, y por ende, se destacan entre sus contemporáneos. El uso indebido del poder espiritual para fines oscuros es inherentemente autolimitado, y por ello no merece una alarma excesiva. Sí, existen aquellos que desvían sus habilidades. Aunque capaces de infligir daños, su destino es inevitablemente trágico, terminan sumidos en la miseria y la impotencia. Además están los buscadores ociosos, aquellos que se sumergen en la literatura del ocultismo, devorando cada palabra, cada signo. Pero, ah, no encuentran lo que anhelan, una fuerza, una influencia espiritual veladamente, les ciega a la verdad, hasta que su alma esté madura para la revelación. Llega, sin embargo, un momento, un instante solemne, cuando la persona, en su noble búsqueda de la verdad, renuncia a todo deseo egoísta de triunfos indignos, cuando cesa de empujar su voluntad contra la corriente suprema del todo. Entonces, y sólo entonces, se encontrará preparada para abrazar su unidad con lo infinito. Ceder a la voluntad del todo, aunque parezca debilidad a ojos de los ignorantes, es en realidad la puerta a una existencia dotada de un poder casi ilimitado. La humanidad, anudada eternamente a su fuente divina, vibra con lo infinito. La sensación de separación no es más que una ilusión mental, el eco distorsionado de la ignorancia y la incredulidad. La persona, intrínsecamente espíritu, es una faceta irrenunciable de un todo indivisible. Su existencia se despliega en el seno de Dios, ese espíritu universal y omnipresente, y de manera recíproca, Dios habita en su interior. No obstante, la mayoría transita ciega ante esta unión sublime con lo divino. Al ignorarla o rechazarla, perciben un aislamiento ilusorio de la vida interna de Dios. Sin embargo, esta separación es un espejismo tejido por sus propios pensamientos y creencias, no una condición de su realidad. La creencia en el aislamiento convierte a la persona en una entidad débil e indefensa, pero este estado es sólo una sombra de la verdad. Al desvelar la autenticidad de su conexión con lo infinito, se produce una metamorfosis. De la debilidad emerge el poder, de lo mortal, la vida eterna. En un parpadeo, puede pasar de estar perdida en un desierto de soledad a reconocerse como un hijo de Dios, embargado por todos los privilegios y potencias que esto implica. Esta epifanía es profunda. Nunca ha estado separada. Nunca lo estará. Despierta al hecho de que tiene acceso ilimitado al poder del infinito, que no puede ser derrotada en su esencia verdadera y que está predestinada al triunfo. El pensamiento de una persona es una herramienta de magnitud asombrosa. No siendo el poder del espíritu en sí, actúa como el canal que enlaza a la persona con el poder infinito, abriendo la puerta al influjo divino o cerrándola, a voluntad. Así, en un sentido muy real, una persona se convierte en el reflejo de sus creencias. Creerse separada de Dios y de su poder la asume en la impotencia y la desdicha, como si la separación fuera concreta. Pero al creer y sentir que es una con lo infinito, se desvela como un ser resplandeciente, un auténtico hijo de Dios. Si se percibe a sí misma meramente como un ser de carne y hueso, su existencia quedará confinada a los límites de esa realidad material. Nunca podrá trascenderla. Pero al reconocerse y creerse un ser espiritual, se abre a las posibilidades infinitas de su verdadera naturaleza. La percepción personal de las tareas y desafíos es un reflejo de la realidad interna de cada uno. Si una persona se percibe enfrentando una montaña insuperable, su camino se tornará empinado y lleno de obstáculos. Por el contrario, si ve sus responsabilidades como retos alcanzables, como montes que pueden ser escalados con esfuerzo y determinación, encontrará que sus capacidades se expanden para igualar la tarea. Esta es la fuerza de la autopercepción y la expectativa. El poder interior no tiene límites. Es una chispa de la infinita hoguera del poder espiritual universal. La fe en este poder interior es la llave. Ella conecta a la persona con la corriente viva de energía espiritual, que fluye a través de todo el cosmos. Esta chispa divina es un enlace a la llama sagrada, otorgando la posibilidad de una divinidad en ciernes, la promesa de una ascensión continua en espiral hacia alturas inimaginadas. Pero para acceder a esta herencia divina, se requiere una revolución de la conciencia. La persona debe renacer en pensamiento, adentrándose en una nueva identidad espiritual que trascienda la mera carne y hueso. Tal como el hijo pródigo de las Escrituras, debe haber un retorno desde el exilio autoimpuesto de la limitación material hacia el hogar paterno, donde la abundancia es la norma y no la excepción. Allí, en la casa del Padre, se nutrirá del pan de la vida que siempre ha estado destinado a disfrutar. El camino no es otro que el de la transformación del pensamiento, desde la creencia en la carencia y limitación, hacia la aceptación de la plenitud y el poder sin fronteras. Es aquí donde la mente se alinea con el corazón y la persona se abre paso para reclamar su legado eterno. El objetivo primordial de la vida, nos enseñan, es alcanzar la sabiduría a través de la experiencia. Un camino que no se transita cediendo ante las adversidades, sino superándolas. Las promesas divinas, cuentan, no acogen a los que se rinden, sino a los que emergen victoriosos de la contienda vital. No hay garantías de un viaje perpetuamente placentero, ni de un camino libre de sufrimiento. Y aún así, lo que la mayoría persigue con ardor es precisamente eso. Comodidad, diversión, el alejamiento del dolor y las preocupaciones. Pero sus esfuerzos suelen desembocar en la nada. Siempre surge algo que rompe el encanto, que impide alcanzar esa felicidad tan anhelada o desbarata los planes meticulosamente trazados. La vida, con su sutil ironía, nos sugiere que su verdadero propósito no es la búsqueda incesante de la felicidad. Y aún así, paradójicamente, al aspirar a la verdadera meta de la existencia, la felicidad se presenta sin ser buscada. Los que ignoran este sentido profundo y corren tras la felicidad sin tregua, la encuentran tan esquiva como un espejismo que siempre se desvanece al acercarse. Mientras tanto, los que se adentran en el auténtico fin de su ser a menudo hallan la felicidad sin siquiera perseguirla. Hubo una época en la que las personas veían a Dios como un medio para un fin, un recurso para cuando la vida se mostraba intransigente. Creían posible cruzar el mar de la vida sin entender sus lecciones, pensando que ante las tribulaciones o desagrados bastaría con elevar una plegaria para que los problemas se esfumaran. Este pensamiento persiste, aunque ahora muchos buscan respuestas en nuevos movimientos y doctrinas, abandonando la vieja ortodoxia. Ya no buscan ganar el favor divino con oraciones. Ahora están convencidos de que pueden demandar lo que desean del éter, como si con sólo pedirlo pudieran allanar su existencia, eliminar toda amargura, prueba o adversidad. Pero la realidad es más cerca que sus deseos, y lo que persiguen no es más que una ilusión. La vida fácil que tanto ansían se les escurre entre los dedos una y otra vez porque no existe tal vida. La única existencia que podría parecer sencilla es la del individuo fortalecido por sus propias batallas. Aquel que se yergue victorioso, no porque su vida sea fácil, sino porque su fortaleza interna le permite enfrentarla con gracia. La idea de que una vida fácil no es ni deseable ni valiosa se ancla en nuestra psique, marcando profundamente la noción de que es a través de los desafíos como formamos nuestro carácter y obtenemos sabiduría. Este concepto nos invita, nos desafía, a enfrentar nuestras dificultades en lugar de buscar incansablemente el confort. Para aquellos sintiéndose abrumados por la vida, este trabajo se alza como una guía de apoyo. No pretende simplificar su existencia, sino ayudarles a navegar sus retos con fortaleza. A los que buscan incansablemente una vida sin esfuerzos, seguramente se encontrarán con lo contrario. Para ellos, quizás, este trabajo no hable. Pero para aquellos espíritus perspicaces, conscientes, que buscan la verdad, sin importar su origen, y que están decididos a triunfar sobre la vida y sus pruebas más que sucumbir ante ellas, se espera que estas palabras transmitan un mensaje alentador. Aquí no nos detendremos a indagar en las razones de los desastres y adversidades que enfrentamos, ni preguntaremos por qué algunos llevan una existencia más serena que otros. Será suficiente con aceptar que enfrentar y superar problemas es esencial para nuestro desarrollo y la adquisición de sabiduría. La verdadera cuestión, entonces, no es si nos encontraremos con problemas y adversidades, sino cómo los abordaremos. Seremos triunfadores o nos dejaremos vencer. Emergeremos de las dificultades de la vida como conquistadores, o claudicaremos ante ellas. Muchas personas se encuentran a la deriva en el vasto mar de la existencia, empujadas sin rumbo por las corrientes de la vida. Sólo unos pocos comprenden que albergan dentro de sí el poder del infinito, un poder que les permite elevarse por encima de todas sus dificultades, superar sus debilidades, y a través de la experiencia victoriosa, alcanzar la preciada sabiduría. Este trabajo está dedicado a aquellas personas valientes y conscientes. Son los individuos que, en lugar de ser arrastrados por las mareas de la vida, eligen tomar el timón de su destino. Navegan con propósito hacia un mayor entendimiento y fortaleza de carácter. Mantener el mensaje central de este llamado al coraje y la resiliencia es fundamental. Al llegar a este punto, una persona práctica podría argumentar que aspirar a la sabiduría es admirable, pero lo que realmente necesita es asistencia concreta. Tal vez se encuentre sin empleo, enfrentando enfermedades en su hogar o lidiando con deudas. O quizás, pese a las comodidades materiales, esté sumido en una profunda tristeza y miseria. A estas personas les diría que poseen el poder mediante el cual pueden superar todas sus dificultades y en ese proceso alcanzar la sabiduría. El éxito de una persona depende, más que de cualquier otra cosa, de su fe, la fe en el propósito benevolente de la vida, la fe en el poder infinito dentro de sí misma y la fe en su capacidad para superar cada desafío que se presente. La magnitud del poder que una persona puede manifestar en su vida es directamente proporcional a su fe en ese poder. Si su fe es limitada, entonces su vida reflejará esa limitación y estará marcada por la ausencia de realizaciones. Si su fe en el poder interior es grande, entonces inmensurable será el poder que se manifieste en su vida. El poder del infinito es ilimitado e inagotable. Sólo se necesita una creencia firme y una confianza inquebrantable en él. Incluso las personas más débiles y temerosas pueden acceder a este poder. Existe el mismo poder en los temerosos y débiles que en los valientes y fuertes. La debilidad de los primeros es resultado de su falta de fe y confianza en el poder infinito que reside en su interior. En cada existencia se ciernen dificultades y tribulaciones, a veces verdaderos desastres y sufrimientos. Hay momentos en que parece que el mismo suelo se desmorona bajo nuestros pies. No obstante, invocando la fortaleza que yace en nuestro interior, es factible erguirse desde las ruinas de lo que antaño fueran preciadas esperanzas y emerger más robustos a través de la experiencia. La felicidad y el éxito verdaderos se cimientan en el modo en que se confrontan los problemas y desafíos que la vida nos presenta. La adversidad no discrimina, nos visita a todos por igual. Pero si se enfrenta con la actitud adecuada, incluso el fracaso puede transmutarse en un escalón hacia el triunfo. Los problemas, en su universalidad, impactan de manera diversa en cada individuo. Hay quienes, al enfrentar las vicisitudes, renacen fortalecidos y enriquecidos en todos los aspectos de su ser. Por otro lado, existen aquellos que quedan devastados, sumidos en la incapacidad de resurgir. No es la índole del problema lo que dicta el desenlace, es la perspectiva con la que se aborda. Aquellos que lidian con las dificultades apoyándose únicamente en la fuerza limitada de sus mentes finitas y su ego construido, suelen verse sobrepasados y aplastados por las tempestades de la vida. Pero quienes se apoyan en el poder que reside dentro de sí mismos, quienes mantienen la fe en esa fuerza interna, jamás serán completamente dominados ni derrotados. Dicho poder, al ser infinito, siempre bastará, sin importar cuán abrumadora sea la necesidad. Los que comprenden su verdadera identidad espiritual saben que nunca pueden ser destruidos. Están conscientes de que nunca serán vencidos, que nunca fracasarán en un sentido definitivo. Es posible que pierdan su cuerpo a través del tránsito conocido como muerte, pero ellos, el ser auténtico, jamás perecerán. No pueden fracasar, incluso si pareciera que son derrotados mil veces. Siempre deben levantarse una vez más. Al mantener la fe en el poder espiritual que reside en tu interior, abrirás las puertas a la experiencia de superación y al logro de objetivos. Con esta convicción, lo que antes parecía inalcanzable se torna posible. Busca primero el reino interno, esa unión espiritual con lo infinito, esa sintonía con la voluntad y el propósito divinos, y verás como todo lo demás llega a ti, añadido, como si el universo mismo conspirara en tu favor. No habrá lugar para el temor al futuro, pues en la confianza de que todo lo necesario ya está dispuesto, encontrarás paz. Ya no será esencial acumular riquezas. Los recursos diarios necesarios fluirán hacia ti como un río que no cesa su caudal. La proximidad a un médico no será un requisito para tu tranquilidad, porque la vida infinita, Dios mismo, se erigirá como tu más fiable salud. Las lamentaciones se disolverán, pues entenderás que cada pieza del cosmos está exactamente en su lugar correcto. Los acontecimientos futuros no despertarán temor en tu corazón, ya que en la sabiduría de que el infinito no comete errores, encontrarás un refugio seguro. Destino o libre albedrío La dicotomía entre destino y libre albedrío es una de las disquisiciones más antiguas y persistentes en el pensamiento humano. Por un lado, los fatalistas, con sus convicciones cinceladas en la roca de la inevitabilidad, argumentan que estamos inexorablemente atados a la rueda del destino, con vidas que se despliegan según un guión escrito mucho antes de que naciéramos. Con evidencia que consideran irrefutable, proclaman la predestinación de nuestras vidas como un hecho consumado. En la otra acera, los campeones del libre albedrío se levantan con igual pasión, proclamando que cada ser humano es tan libre como las hojas que el viento zarandea en otoño. Según ellos, no existen cadenas del destino que nos sujeten y cada acción que tomamos es un pincelazo propio en el lienzo de la existencia. Argumentan con una lógica que parece desafiar el mismo destino, convencidos de que cada paso que damos es un acto de autodeterminación pura. En la superficie, estos dos puntos de vista parecen irreconciliables. Uno de ellos debe estar en un error fundamental, podríamos pensar. Sin embargo, en el enigmático entrelazado de la verdad, ambos encuentran su veracidad. La verdad se entreteje en la sabiduría ancestral y las enseñanzas más esotéricas. Sugiere que el individuo, de hecho, está ligado a la rueda del destino, pero también es portador de libre albedrío. Una paradoja digna de una contemplación más profunda. Se contempla que el individuo aún no desarrollado, aquel que no ha alcanzado una cierta altura en su evolución espiritual, se encuentra fuertemente atado a los hilos del destino. Este estado se manifiesta en una existencia impulsada por deseos básicos y una senda que parece preestablecida, un futuro del cual parece inextricable. Sin embargo, con la evolución y la iluminación espiritual, este individuo empieza a ejercer resistencia contra los arrastres primitivos de tales deseos. Se orienta hacia metas más altas, más nobles, y al hacerlo comienza a tejer su propio destino. En esta noble persecución, el individuo, antes esclavo de un destino aparentemente preescrito, se va liberando poco a poco, paso a paso, hasta romper las cadenas de lo que antes parecía un sino ineludible. El ser humano, entonces, es esclavo del destino sólo cuando se deja dominar por los deseos materiales. Pero, se libera de este destino cuando logra superar sus inclinaciones inferiores y se eleva hacia metas más altas. En este noble ascenso, el individuo deja de generar un futuro teñido de dolor y así se libera de las ataduras del destino. Es imperativo reconocer la existencia de un destino autocreado antes de poder avanzar en nuestra comprensión. Los novatos en la experiencia de la vida o aquellos que no han examinado su tela con detenimiento podrían negar esta noción. Pero, los que han atravesado grandes tribulaciones, aquellos que han luchado inútilmente contra los caprichos de la vida, reconocen que hay un propósito detrás de los sucesos vitales que se yergue imperturbable incluso ante los más poderosos. Existen momentos en la vida de una persona cuando, a pesar de sus esfuerzos desesperados, sus oraciones fervientes y el sacrificio de bienes materiales, salud o futuro, un desastre inminente parece ineludible. A pesar de todo lo que se intente, el avance implacable del destino no cede, arrasa con las esperanzas y deja tras de sí un paisaje de desolación. Ante esta implacabilidad surge la interrogante, si el destino es tan poderoso, ¿qué podemos hacer al respecto y qué papel juega el libre albedrío? La respuesta, aunque compleja, es iluminadora. Luchar contra el destino cuando sus designios son firmes es una batalla perdida. La resistencia en tales casos sólo conduce a una desolación aún mayor. Hay eventos en la vida que son inevitables y oponerse a ellos resulta un ejercicio de futilidad. No obstante, la manera en que enfrentamos estas adversidades es lo que define nuestro futuro. Abordados incorrectamente, tienen el poder de destruirnos, pero si los enfrentamos con la actitud adecuada, cada dificultad se transforma en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y habilidades, preparándonos mejor para los desafíos y tentaciones futuros. El que enfrenta reveses, tristezas, duelos y desastres con el espíritu correcto se forja en un carácter fuerte y enriquecedor. La experiencia no sólo moldea, sino que también fortalece, convirtiéndolo en una persona más estable y en una influencia positiva en su entorno. El libre albedrío, entonces, no se encuentra en desafiar el destino, sino en cómo elegimos responder a sus llamados. Cuando la vida fluye armoniosamente, desbordante de alegría, las reflexiones sobre filosofía y religión pueden ser vistas como accesorias. ¿Para qué necesitamos un poder interno? Cuestionan algunos, confiados en que pueden prescindir de tal recurso. Pero llegan esos momentos decisivos, críticos, en los que no sólo se vuelve indispensable una filosofía sólida, sino también ese poder que sobrepasa nuestra limitada comprensión, ese que rescata al espíritu de las garras de la desolación. Afrontar desafíos con la actitud adecuada es vital. Sin embargo, poseer la fortaleza intrínseca para hacerlo es una cuestión de una naturaleza diferente, más profunda. Quienes se perciben carentes de poder intrínseco, creyendo que la fuerza sólo se halla en las circunstancias externas, difícilmente superarán los problemas o se alzarán victoriosos ante las adversidades de la vida. Por otro lado, aquellos que descubren dentro de sí un poder extraordinario, capaz de elevarlo sin importar el grado de devastación que enfrenten, nunca conocerán la derrota. Pase lo que pase, desempeñarán un papel noble en el vasto teatro de la vida. Se erguirán desde las ruinas y reconstruirán su existencia con una belleza y grandiosidad renovadas. Es clave distinguir entre el gran destino, ese concepto que alude a las causas subyacentes extendiéndose más allá de nuestra existencia actual y las trivialidades cotidianas. El gran destino se debe a leyes que sobrepasan nuestra inmediata comprensión y es el eco de acciones pasadas. Cosechamos lo que sembramos en tiempos anteriores. Así, nuestro futuro se forja en el crisol de nuestro presente, en cómo enfrentamos las pruebas de la vida. Si bien el gran destino no es directamente alterable, ya que es el producto de una ley omnipotente, nuestra vida diaria y nuestras circunstancias sí son moldeables en función de nuestras reacciones ante él y nuestra capacidad de recuperación de sus impactos. Aunque el destino pueda parecer implacable, siempre hay espacio para la transformación, para convertir nuestra existencia en algo espléndido. Inspirados y energizados por el poder que reside en nuestro interior, es posible emerger de las cenizas de las ilusiones perdidas y reconstruir una vida de mayor belleza, más alineada con el ideal divino. Los eruditos del ocultismo y la astrología sostienen que las fuerzas planetarias ejercen un papel decisivo en nuestras vidas, argumentando que la posición de los astros en el momento de nuestro nacimiento teje el patrón de nuestro destino. Si bien es cierto que la astrología presenta a los seres humanos como sujetos a la influencia de las estrellas, estas presiones celestes, según interpretaciones más esotéricas, son vistas no como cadenas del destino, sino como tendencias susceptibles de ser trascendidas. La existencia humana se despliega en una sucesión de momentos que parecen estar coloreados por estas fuerzas cósmicas. Hay temporadas de vientos propicios y otras de tempestades desafiantes. No podemos eludir el embate de estas energías astrales, pero la esencia de nuestra libertad radica en nuestra reacción ante ellas. Quienes permanecen inquebrantables en la adversidad, aquellos que se aferran a una fuerza interna más elevada, descubren que no sólo pueden resistir, sino superar las tormentas, emergiendo fortalecidos tras cada contratiempo. Se trata de elegir, de decidir nuestra perspectiva. Las fuerzas cósmicas, ciertamente, pueden arrastrarnos hacia épocas de dificultades, fracasos y pesares, pero dentro de estas tempestades yacen las semillas de nuestra grandeza futura, los peldaños hacia el éxito y la autorrealización. El dolor y el sufrimiento se pueden metamorfosear en oportunidades para esculpir un carácter más noble, para ascender hacia una vida más rica y satisfactoria. En contraparte, aquellos que se rinden ante estas influencias estelares que se niegan a levantarse y reconstruir su camino tras cada caída, podrían encontrarse atrapados en un ciclo inacabable de desdicha. Así, sin resistencia ni recuperación, desperdician su potencial y conducen su existencia hacia un naufragio innecesariamente trágico. Para los desesperanzados, este mensaje es una bengala en la oscuridad, una invitación al optimismo y una firme declaración de la capacidad de superación que reside en cada ser. El poder interior es un manantial de fuerza, siempre brotando con la promesa de nuevos comienzos. Al reconocer y canalizar este poder, lo imposible comienza a desmoronarse y se torna posible. Armados con esta convicción, los horizontes se amplían y lo que una vez pareció una fortaleza inexpugnable, ahora puede ser conquistado. Nuestra existencia no está sometida a los caprichos de una fuerza errática que favorece a unos y castiga a otros con indiferencia. El ser supremo no es un tirano que juega con nuestras vidas, opera mediante leyes de absoluta justicia e inmutabilidad. Cada calamidad, cada revés, no es sino el eco de nuestras propias acciones pasadas, desatando fuerzas contra las cuales nuestros recursos humanos a menudo poco pueden hacer. Pero aquí reside una verdad consoladora. La esencia del universo es amor. Así, la ley de causa y efecto no es un verdugo buscando retribución, sino más bien un maestro cuyo propósito es guiarnos hacia el bien supremo, empujándonos hacia la comunión con lo divino, hacia una sintonía con lo infinito. elevándonos a planos de mayor comprensión y alineándonos más estrechamente con lo divino, podemos, de hecho, mitigar el rigor del destino. No es posible enfrentarlo directamente, pues sería como desafiar al mismo viento en su furia, pero podemos suavizar su golpe a través de acciones conscientes, voluntariamente alineadas con las lecciones que la experiencia y el discernimiento nos han enseñado. Se hace evidente entonces que nuestro porvenir es un lienzo en blanco sujeto a las pinceladas de nuestros pensamientos y acciones presentes. Nuestro futuro, lejos de ser una serie de capítulos ya escritos, reposa en nuestras propias manos. Si en este instante desoímos la ley del amor, estamos sembrando las semillas de futuras tormentas que germinarán en un gran destino de espinosa naturaleza. Así, al pensar y obrar con rectitud en el presente, no sólo estamos puliendo los márgenes de nuestra existencia actual, sino que también estamos cincelando un porvenir de mayor armonía y libertad. Debemos admitir, además, que algunas de las grandes tragedias que vivimos son el resultado directo de pensamientos y acciones fraguados en esta misma vida. Una imprudencia juvenil puede desencadenar una cadena de eventos que culminen en un amargo retorno. Del mismo modo, un daño causado puede regresar a nosotros, años más tarde, como un eco distante que nos devuelve la misma nota de dolor. En este juego de espejos que es la ley de causa y efecto, cada acción encuentra su par, cada causa su efecto correspondiente. Sin embargo, la gran enseñanza, con su hincapié en la potencia del amor, nos brinda alas para elevarnos por encima de la turbulencia de estas aguas terrenales, permitiéndonos navegar hacia una existencia de concordia y serenidad. Este trabajo no es meramente una reflexión, sino una exhortación a la acción consciente. Mantiene incólume su mensaje central, lo que sembramos hoy en el jardín de nuestras vidas determinará la fragancia de los días por venir, tanto en el cercano amanecer como en el lejano horizonte de la eternidad. Causa y efecto El ser humano, artífice de su destino, teje a lo largo de los siglos el tapiz de su existencia, entrelazando hilos que son sus propias acciones. La vida, con su justicia inmanente, nos entrega un eco fiel de nuestras propias obras, una recompensa o una lección entrelazadas en el vasto lienzo del tiempo. Lo que hoy palpamos como destino no es sino la maduración de semillas que, quizá, echamos a tierra en una era ya olvidada. Por tanto, los desastres y las penas que oscurecen nuestros días no deben atribuirse a la caprichosa voluntad de una divinidad errática. Más bien, son el reflejo de la precisión de una ley suprema y equitativa. El destino, una vez tejido en el lum del universo, adquiere una naturaleza irreversible, ineluctable. No hay espada que corte su trama, no hay escudo que repela su impacto. Confrontar el destino es desgastarse en una lucha quijotesca, es en esencia como lanzarse con furia contra un acantilado inquebrantable. La piedra permanece mientras nosotros nos quebramos. El destino, aunque forjado por nuestras manos, es en verdad la mano del propósito divino tocando nuestra vida. Resistirlo es desafiar la propia esencia de la divinidad. Mas no es castigo, no en el sentido punitivo del término. es la sinfonía de experiencias curativas que lleva al alma por pasajes de aprendizaje, por lecciones no aprendidas en tiempos pasados, empujándonos con su tenaz marea hacia la playa de la sabiduría. El destino no busca afligirnos, sino alumbrarnos. Su fin último es el bien supremo del individuo, aunque su sendero esté sembrado de espinas y regado con lágrimas. La vida, en su inquebrantable ecuanimidad, nos invita a ver cada dolor como un maestro, cada desafío como un puente hacia un estado más elevado de conciencia y ser. Los desastres en la vida del ser humano, a menudo, se atribuyen a acciones pasadas. Así surge una lógica aparentemente inexorable. El futuro depende del tipo de vida que se lleve en el presente. Si uno ha tejido, en el pasado, una cadena de eventos y experiencias de las cuales parece imposible escapar, surge como evidencia palpable que las vidas futuras penden de un hilo que se hilvana en el ahora. Es evidente, por tanto, que si una persona aprende las lecciones que la vida actual le ofrece y vive de tal manera que cese de generar problemas para el futuro, comenzará a ascender por el sendero de la liberación. Este sendero no es una vía ordinaria, es la ruta que las almas avanzadas no sólo deben, sino que tienen el privilegio de transitar. Al embarcarse en este camino, el ser humano empieza a desvincularse de las cadenas de la rueda del destino. Este camino invita a una reflexión profunda, incitando a una vida consciente y orientada hacia el crecimiento espiritual y la armonía con el curso divino de la existencia. Aquí no se predica la reencarnación en términos convencionales, pero sí se asienta sobre la creencia de que la persona es, en esencia, un ente espiritual, una chispa divina del fuego sagrado. La eternidad del espíritu, carente de principio o fin, subraya su perpetuidad. La vida presente no es más que una escala en un viaje de incontables experiencias, cada una esculpiendo el carácter de manera única. No existe la muerte tal como se teme, no hay más que transición de un estado a otro, de un vehículo terrenal a una existencia liberada. Principio y fin, así como el tiempo mismo, no son más que limitaciones impuestas por la mente humana. Es una verdad inalterable que la persona, a pesar de sus esfuerzos, no puede perecer. Simplemente deja su envoltura corpórea. No puede autodestruirse. Sólo puede inducirse a abandonar su cuerpo. Y debe, le agrade o no, seguir avanzando. Evoluciona a lo largo de los siglos, recogiendo sin falta el fruto de lo que siembra. Ya hemos establecido que la persona no puede eludir su destino ni combatirlo con éxito. No obstante, existe una senda para la liberación de la rueda del destino, vivir una vida en armonía con la ley divina. Es crucial comprender que la mayoría de los problemas no son producto del destino en sí, sino de la resistencia a este gran diseño o por el intento de contrariarlo. Cuando uno se resiste a las experiencias de la vida o intenta evadir su disciplina, los problemas y las dificultades se intensifican, se vuelven más dolorosos, más insistentes, repitiéndose una y otra vez hasta que se aprenda la lección y se modifique la vida en consecuencia. Así queda claro que la persona tiene un poder considerable para mejorar su vida actual y a su vez para crear un futuro mucho mejor. ¿Cómo? Simplemente viviendo en armonía con la ley divina hoy. Cada pensamiento, cada acción, tienen un impacto inmediato y de largo alcance. Es cierto que el efecto completo de la vida aquí no se manifiesta hasta después de concluir nuestro ciclo en este plano. Sin embargo, se efectúan cambios significativos en la vida actual. La forma en que se aprovechan o se desperdician las oportunidades, eso afecta enormemente la trayectoria futura. Las oportunidades perdidas, esas que se dejan escapar, nunca vuelven. Los agravios y males infligidos a los demás tienden a revertirse, a retornar al punto de origen como un boomerang en el tiempo. Por ejemplo, una persona que avanza a expensas de otra causando ruina y desesperación puede encontrarse más adelante en la vida, enfrentando la misma situación, pero esta vez en el papel de la víctima y por obra de alguien en una posición de mayor fortaleza. Por lo tanto, hay una siembra y una cosecha inmediata que rinde sus frutos en esta misma vida. Este razonamiento invita a una consideración profunda, impulsando a vivir conscientemente en alineación con principios que trascienden lo mundano, con aquellos preceptos que resuenan con lo ético y lo eterno. La máxima, todo lo que uno siembre, eso también segará, es más que un proverbio. Subraya una justicia inherente en el tejido de la vida. Aquellos que se sienten agraviados por su suerte, que gastan sus días enredados en quejas, están, sin saberlo, alimentando las semillas de sus futuras dificultades. Reconocer que la raíz de los problemas a menudo reside en uno mismo es el primer paso crítico hacia un cambio verdadero y positivo. Es una verdad innegable que para remediar las circunstancias externas se requiere una transformación interna profunda. Uno debe cambiar por dentro. La metamorfosis interna es el preludio indispensable para que la vida exterior pueda florecer. Los pensamientos, ideales y la actitud misma hacia la existencia deben evolucionar, deben madurar. Y con tal cambio, uno no sólo repara su presente, sino que forja con cada pensamiento y cada acción un futuro más justo y noble. Se impone entonces la necesidad de un cambio radical en la persona. Los deseos y las aspiraciones deben desviarse del camino oscuro del odio y la malevolencia y, en cambio, orientarse resueltamente hacia el amor y el bienestar común. La transmutación de indulgencias en lujuria y egoísmo hacia anhelos más elevados y altruistas no es opcional, es crucial. ¿Cómo se logra esta transfiguración? No puede ser alcanzada únicamente por el esfuerzo humano limitado, se requiere la influencia y la intercesión del poder infinito que reside dentro de cada ser. Es sólo cuando uno se reconoce en unidad con lo infinito y cree con una fe inquebrantable que el poder omnipotente está a su disposición, que el poder espiritual interno se hace realmente accesible. La duda, el temor o la incredulidad son barreras que mantienen este poder especial fuera de alcance. Ese poder pertenece a uno por derecho propio, pero su estado emocional y espiritual puede obstruir la realización de su presencia y el uso de su potencial. Así como la maquinaria de un taller requiere de la energía conectada para operar, así también uno debe conectarse conscientemente con la vida y el poder infinitos para experimentar una vida plena y renovada. Este mensaje nos invita a una meditación profunda sobre estas verdades. Nos alienta a vivir con una conciencia plena de nuestra innata capacidad de cambio y de nuestra conexión con una fuente de poder que trasciende nuestra comprensión finita. Un poder que, una vez reconocido y aceptado, puede transformar todo lo que somos y todo lo que podríamos llegar a ser. Adentrarse en esta nueva vida, la del empoderamiento y la iluminación, no es un acto de magia que borre las experiencias pasadas con sus retos, problemas y adversidades. No, el cambio interno no actúa como una goma de borrar, pero sí previene la generación de nuevos problemas y sufrimientos que son, en su mayoría, innecesarios. Aún así, incluso aquel destino que a ojos mortales pareciera cruel y despiadado, pierde gran parte de su capacidad de infligir dolor, porque, a medida que la persona se eleva, se alza hacia la unión con lo divino, con ese amor infinito, menor es el impacto de las fauces del destino en su existencia. Las circunstancias siguen sucediendo. Es la vida fluyendo en su cauce natural, pero no hieren con la misma intensidad. La persona, ahora viendo con ojos esclarecidos, con una visión purificada, comprende que lo que llega a su puerta no es un azote, sino una bendición disfrazada. El dolor asociado al destino comienza a disiparse, no porque las situaciones cambien, sino porque la resistencia se transforma en aceptación. Se busca comprender, no rechazar las enseñanzas que trae cada ola de la vida. Este discurso es una invitación a considerar la importancia de mantener una actitud de apertura ante la vida y sus innumerables dificultades, abrazando cada escollo no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Al hacerlo, algo profundo cambia dentro del alma, la perspectiva se transforma. Los desafíos de la vida, antes montañas insalvables, se atenúan en su capacidad de herirnos. Permitimos así que emerjan, como el sol detrás de una nube, las lecciones inherentes en cada una de nuestras experiencias. Éxito El éxito es una noción poliédrica, una joya que brilla de manera diferente en cada aspecto de nuestra vida. En el marco de este trabajo, definimos el éxito como la realización de metas significativas que trascienden el yo para mejorar el mundo y enriquecer el bien común. Consideremos nuestro rol en la vida, por modesto que parezca. Si superamos nuestras propias limitaciones, si tendemos la mano para apoyar a otros en su camino, si realizamos nuestras tareas cotidianas con esmero y dedicación, no sería eso una definición de éxito. La medida de nuestras vidas no radica en la longitud de nuestros días, sino en la calidad con que vivimos cada uno de ellos. Imagínate al final de tus días, mirando atrás con gratitud, consciente de haber exprimido cada gota de la existencia. Ese es el sabor del éxito genuino. No depende de los aplausos de una multitud. sino del silencioso reconocimiento de nuestra propia conciencia. Es cierto, para algunos, el éxito se traduce en acumular riquezas y fama. Sin embargo, esta es una verdad a medias, a menudo cargada de ironía. ¿Qué sucede cuando estos buscadores de fortuna alcanzan la cima? Descubren con frecuencia que el dinero no compra las satisfacciones más profundas ni las verdaderas joyas de la vida. Un éxito así, hueco y superficial es como un espejismo en el desierto, visible pero inalcanzable en su promesa de felicidad. Y aquí yace la gran pregunta, tan antigua como la existencia misma. ¿Qué beneficio tiene una persona si gana el mundo entero y pierde su esencia vital? ¿De qué sirve el progreso si viene a expensas de la felicidad, la salud, la alegría de vivir, la armonía familiar y la capacidad de disfrutar de las bellezas y los placeres simples que la naturaleza ofrece? Sin embargo, se espera tenacidad de nosotros. Debemos ser combativos, aspirando siempre a mejorar, a expresarnos de una manera más plena y auténtica. La complacencia no tiene cabida aquí. Quien se deja llevar por la vida sin lucha ni empeño en alcanzar ideales más elevados renuncia a su derecho de ser llamado ciudadano del mundo. El éxito, por tanto, es un arte, el arte de vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Es el arte de hacer una obra maestra con los hilos de nuestras acciones diarias, tejiendo una tapicería que, cuando se observe en retrospectiva, revele un patrón de significado y propósito. Así, y sólo así, se puede aspirar a dejar una huella imborrable en el lienzo de la existencia. La persona que merece reconocimiento no sólo debe luchar, sino superarse y buscar incesantemente su mejor versión. En el tejido complejo de la existencia, el fracaso suele ser el resultado de una fortaleza de carácter que no fue suficiente. Es en la solidez de la personalidad donde se forjan los verdaderos triunfadores, aquellos capaces de resistir las inclemencias del destino y de superar cada uno de sus obstáculos, los que persiguen una vida de respeto, aquellos que se esfuerzan en la búsqueda de logros significativos y de prestar servicios memorables, se enfrentarán a desafíos constantes. La resistencia a acceder ante estas pruebas es, de hecho, la auténtica marca del éxito. La vida, en su curso inmutable, actúa como un tamiz, descartando a aquellos que no poseen las cualidades imprescindibles y recompensando a quienes exhiben fe, coraje, constancia, paciencia, perseverancia y, sobre todo, una inquebrantable alegría. La materialización del éxito no siempre resulta ser un bien en sí mismo. Muchas veces nos hace a las ansias del espíritu en el largo plazo. Sin embargo, su valor se manifiesta de otras formas. El éxito que se cimenta en el servicio al prójimo es un regalo para la comunidad. Sin estos pilares, la existencia de muchos sería considerablemente más difícil. Además, alcanzar metas promueve el crecimiento personal. Aquellos en la búsqueda del triunfo deben prepararse para enfrentar desafíos de todas las formas y tamaños. Superarlos, uno tras otro, es lo que verdaderamente refina y perfecciona el carácter. No obstante, incluso en la cumbre del éxito, persisten tentaciones y pruebas. Los implicados en los negocios o en cargos públicos, sin un ejercicio continuo de introspección y prudencia, pueden volverse insensibles y perder su humanidad. El tipo de fracaso que esto representa puede ser el más desolador de todos. Aquel que, habiendo alcanzado logros en varias dimensiones, termina endureciéndose, se convierte en el epítome de un éxito que, en realidad, es un lamentable fracaso. Las personas orientadas al éxito, dinámicas y ambiciosas, enfrentan tentaciones de magnitud superior a aquellas que, temerosas de arriesgarse, eligen habitar en el valle de la mediocridad. Esta realidad abarca tanto a quienes se esfuerzan por alcanzar la cumbre del logro espiritual como a los que triunfan en los asuntos terrenales. A ambos se les confía un poder e influencia descomunales, inimaginables para el ciudadano promedio, y con esta gran responsabilidad viene un riesgo igualmente grande. El uso de dichos poderes para el propio engrandecimiento puede derivar en consecuencias nefastas. Por tanto, aquellos en posiciones de elevada estatura están constantemente rodeados de tentaciones particularmente sutiles que, de no resistirlas, pueden devastar la vida y causar un daño irreparable al alma. La vida es una lucha incesante, una verdad universal. Para muchos, esta lucha se manifiesta en las dificultades cotidianas que, aunque abrumadoras, son inherentes a la condición humana. No obstante, las almas que han logrado avanzar más en su desarrollo espiritual no se ven tan perturbadas por estas tribulaciones terrenales. En cambio, se enfrentan a desafíos más sutiles y tentaciones de una escala mayor. Es un error concebir que la adherencia a un credo o ideología nos blindará contra las adversidades. Lejos de tal ilusión, al superar los desafíos que confunden al individuo medio, emergen pruebas aún más complejas. Esto se debe a que el verdadero propósito de la vida no reside en el placer efímero, sino en forjar nuestro carácter a través de la experiencia vivida. Para alcanzar el triunfo, se requiere fuerza, sabiduría y paciencia. Quienes se empeñan en dar un significado trascendental a su existencia, aquellos que anhelan servir a sus semejantes de manera más completa y que se esfuerzan en pulir su carácter superando debilidades, ya sean innatas o adquiridas, deben buscar en su interior la fuente de poder y sabiduría. Y es crucial subrayar que estos poderes internos, de gran valía, jamás deben ser empleados con fines egoístas o de autoengrandecimiento. Existe una ley inmutable, arraigada en las enseñanzas ancestrales, que prohíbe el uso de poderes espirituales con fines materiales o de mera supervivencia. Jesús mismo, sujeto a esta ley, fue tentado como cualquiera de nosotros. Ante la incitación del tentador de convertir una piedra en pan, se negó, reconociendo la autoridad de esa ley eterna. Ceder habría significado el fracaso de su misión divina. Hoy día, muchas personas intentan, erróneamente, usar sus habilidades espirituales para transformar piedras, no sólo en sustento diario, sino también en lujos extravagantes como vehículos, montañas de dinero, propiedades y residencias fastuosas. Aquellos que eligen este sendero se dirigen hacia un desastre seguro, desafiando el poder espiritual que permea el universo. El adversario de nuestra esencia más pura ofrece a aquellos que han tocado el infinito poder del cosmos y han comprendido su filiación divina, riquezas, poder y el reconocimiento social efímero, a cambio de desviarse y corromper su don más sagrado. Al igual que Jesús, esas personas están llamadas a resistir la tentación y a poner el servicio por encima del beneficio personal, la generosidad por delante del egoísmo. En nuestros días, innumerables personas son adoctrinadas para dominar la vida con su voluntad, para emplear poderes ocultos en la adquisición de riqueza y dominio. Se les enseña a sumirse en la quietud y desde ese silencio exigir lo que desean. Cómo conseguir lo que quieres ha devenido en el credo de muchos instructores modernos. No se habla de mérito, ni de servicio, ni de generosidad, sino de exigencia, de dominio mediante la fuerza de la voluntad y la manipulación de energías esotéricas. Este enfoque es otra artimaña del enemigo de las almas que seduce a legiones de buscadores alejándolos del auténtico sendero, un tema que se abordará con mayor detalle en una sección específica de este tratado. Si la aspiración de una persona es servir y dar en vez de acaparar y acumular, si busca el éxito a través del mérito y no por el mal uso de sus capacidades espirituales, entonces puede avanzar con confianza. Con la certeza de que el poder irá con ella, asistiéndola, se abre un camino de luz. Una vez que este poder se ha despertado, es crucial abandonar cualquier esfuerzo puramente egoísta. Aunque es natural que cierto grado de egoísmo persista en las motivaciones humanas, la búsqueda debe orientarse hacia el éxito mediante el servicio y la consecución de objetivos nobles. El mérito y el intercambio justo deben ser la estrella que guíe el camino, en lugar de un intento forzado de éxito a toda costa, sin medir las consecuencias. Cuando este poder se manifiesta, debe usarse únicamente con amor. De otro modo, podría ser destructivo para aquel que lo maneja imprudentemente. No debe ser una herramienta para la voluntad finita de un individuo, sino que se hace imprescindible un esfuerzo constante por discernir cuál es la voluntad del todo y trabajar en armonía con ella. Detrás de cada existencia, late una voluntad y un propósito divino. Cada vida es una creación perfecta en la mente universal. El mayor éxito, de hecho, el único éxito verdadero es vivir la vida en sintonía con este gran propósito cósmico. Vivirla, en otras palabras, tal y como ha sido concebida en la mente única. No debemos caer en el error de pensar que la voluntad de la mente universal es que las personas fracasen o carezcan de logros. Por el contrario, si miramos el universo, vemos que la mente infinita siempre cumple sus propósitos sin fallar. Del mismo modo, se espera que las personas alcancen éxitos, combinando la sabiduría con su ambición y trabajando para el bienestar colectivo, en lugar de perseguir objetivos puramente egoístas. Es natural para las personas anhelar el progreso en la vida. Es más, hasta cierto punto es imperativo. Para progresar, se debe crecer en competencia y así, servir mejor a la vida y a los demás. Este tipo de éxito no sólo es beneficioso, sino también lo hable. También es perfectamente honorable que alguien de un entorno desfavorecido aspire a mejorar sus circunstancias, que desee una vida más plena y rica para su familia y seres queridos. Mientras su ambición sea prudente y su búsqueda de éxito pase por el servicio a los demás, su empeño es digno de alabanza. Sin embargo, si no modera y controla su ambición, si se deja arrastrar por ella sin mesura, perderá la verdadera alegría de vivir. Inevitablemente comprenderá, quizás demasiado tarde, que su vida ha sido un fracaso por haber perseguido ciegamente el éxito. La experiencia nos enseña que siempre debemos estar avanzando, alcanzando logros, superando obstáculos y esforzándonos por el éxito. Una de las leyes más fundamentales del universo es el progreso. Estancarse, por tanto, es una senda hacia la decadencia. Hay que seguir adelante, lograr y crear. En este caminar podríamos descubrir que muchas metas que parecían valiosas no merecen un esfuerzo excesivo. Sin embargo, a través de este esfuerzo continuo estamos aprendiendo, fortaleciéndonos y preparándonos para desafíos aún mayores. A través del fracaso recurrente en la búsqueda de satisfacción verdadera, finalmente llegamos al conocimiento genuino, a la sabiduría y a la comprensión profundas. Entonces, si somos sabios, nos conformaremos con un éxito material moderado cuando tengamos el mundo a nuestros pies y dirigiremos nuestras aspiraciones hacia metas más elevadas y sublimes. Al concluir este capítulo, hagamos una pausa para anclar en nuestra conciencia que el éxito y los logros no se presentan por casualidad. No son regalos del cielo que caen suavemente en nuestro regazo. Quienes han escalado la cima del éxito han invertido horas incalculables en trabajo arduo, mientras que otros se entregaban al ocio y al descanso. La creencia en enseñanzas que prometen lo contrario es, decididamente, falaz. Abrazar la idea de que merecemos el éxito por el mero acto de recitar afirmaciones o practicar tratamientos mentales sin poner de nuestra parte es caer en un engaño de gran calibre. Y más aún, recurrir a fuerzas internas en un intento oculto de materializar el éxito es un juego peligroso y se exponen a consecuencias nefastas. La verdadera vía hacia el éxito se halla en la elevación mediante la utilidad y el servicio. Esforzándonos más allá de lo ya logrado, asumiendo responsabilidades de mayor envergadura, contribuimos de manera más significativa a la humanidad y nos hacemos merecedores del éxito. Es más bendito dar que recibir, proclamó el maestro. Esta máxima sigue siendo verdadera, incluso en los aspectos más prácticos y materiales de la vida. Debemos ofrecer un valor mayor, servir con excelencia, antes de esperar cualquier manifestación de recompensa. Hay que sembrar primero para luego poder cosechar. Es imprescindible trascender nuestra posición actual para ascender a una más elevada. Crecer y expandirnos en todas las direcciones posibles es vital y con ese crecimiento vendrá, como flor que brota en la primavera, el éxito anhelado. El éxito externo es de alguna manera un reflejo de nuestro interior y el resultado de un servicio prestado con mayor valor a nuestros semejantes. Se requiere un esfuerzo considerable y una firme determinación para romper con la monotonía. Pero mientras nuestra ambición se mantenga noble y desinteresada, encontraremos en nuestro interior el poder suficiente para satisfacer todas las necesidades. Para alcanzar el éxito, tanto en el bullicioso ritmo de la vida cotidiana como en el camino más exigente del progreso espiritual, es esencial contar con una amalgama de cualidades interiores. Imaginación, visión, coraje, fe, determinación, perseverancia, esperanza y alegría, entre otras. Estos atributos, en diferentes medidas, yacen dormidos en nuestro interior, esperando ser despertados y expresados mediante la creencia en un poder infinito que reside en nosotros. Sin embargo, es crucial recordar que este poder no debe ser empleado para la autoexaltación egoísta o para influir y dominar a los demás. Un mal uso de este poder puede acarrear consecuencias desastrosas. Se insta, por tanto, a utilizar esta fuerza únicamente para alcanzar metas nobles y benéficas, que no sólo enriquezcan nuestra propia vida, sino también la de los demás, contribuyendo así al bienestar común. Una vez que uno se embarca en este viaje de autodescubrimiento y empleo consciente del poder interior, no hay vuelta atrás. Es un camino de avance constante, donde el impulso divino nos conduce hacia logros y realizaciones cada vez mayores. De la misma manera que los planetas giran incesantemente alrededor del Sol y cumplen su destino cósmico, cada persona debe moverse hacia adelante con determinación y gracia. Por consiguiente, es fundamental que nuestras metas y ambiciones estén cimentadas en la sabiduría eterna, pues de ella depende nuestro futuro. Aspirar a objetivos alineados con esta sabiduría no sólo garantiza el éxito personal, sino que también promueve el progreso colectivo hacia una existencia más armoniosa y plena. Salud. Es complejo ciertamente explicar en un trabajo breve por qué algunas personas heredan un cuerpo débil y enfermizo, mientras que otras disfrutan de una constitución fuerte y saludable. Lo que sí se destaca con claridad es que los tiempos de una salud ruda y resistente están quedando atrás. Ahora la gente tiende a ser más sensible, más nerviosa y más psíquicamente activa en su carácter. Aquella salud robusta e inconsciente de antaño se relacionaba con la naturaleza más instintiva y animal de la humanidad, una época que permitía que el cuerpo fuera dirigido en gran medida por la mente subconsciente. Los individuos menos evolucionados a simple vista parecen inmunes a las tormentas mentales, los cambios psíquicos y las desarmonías espirituales que tanto afectan la salud de las personas más sensibles y avanzadas en su desarrollo. Esto se puede observar, por ejemplo, en ciertos tipos de trastornos mentales. Cuando una persona sufre de locura, puede suceder que su salud física mejore notablemente. La mente subconsciente toma el mando, resultando en una salud primitiva y vigorosa. Antes de sufrir la afección mental, cuando el paciente estaba lúcido y su mente ocupada con preocupaciones, ambiciones, planes, ansiedades, deseos intensos, aversiones y tristezas, seguramente estaba lejos de gozar de buena salud. Los efectos perturbadores de sus pensamientos y emociones desenfrenados eran evidentes. Por lo tanto, cuando su mente consciente se debilitó y se sumió en una especie de felicidad ignorante, cesó de concentrarse en aquello que perturbaba su ser, permitiendo así que la mente instintiva operara sin interferencias. Parece ser que cuanto más nos alejamos de nuestro estado animal e instintivo hacia un mayor desarrollo mental y espiritual, más susceptibles nos volvemos a las disonancias internas que pueden afectar nuestra salud. Es crucial, por tanto, entender cómo nuestras emociones y pensamientos influyen en nuestro bienestar físico y reconocer la necesidad de equilibrar nuestro crecimiento interior con el cuidado de nuestra salud física. Suspirar por los buenos viejos tiempos, cuando la gente era ruda y fuerte como los salvajes, carece de sentido. La evolución, con su inmutable dictamen, ha establecido que la humanidad se transformará en un ser de naturaleza más elevada. En esta transformación, los pensamientos y emociones negativos en una persona sensible producen rápidamente dolor y sufrimiento. La mayoría de las personas, lamentablemente, no conoce lo que es la buena salud. No sólo sufren de dolencias menores, tales como dolores de cabeza, indigestión, reumatismo y neuritis, sino que también les es ajena la sensación de plena salud. Desconocen la alegría de vivir. La vida no les emociona, nada les acelera la sangre, carecen de esos momentos de éxtasis intenso. En resumen, no viven plenamente, sino que existen en una monotonía gris. Observamos que muchas personas son vulnerables a enfermedades infecciosas y epidemias. Sin embargo, si estuvieran realmente saludables, serían inmunes. Pero en lugar de buscar la inmunidad a través de la salud, la buscan mediante vacunas y sueros, añadiendo así más carga al cuerpo. Es un esfuerzo vano. Todos los intentos en esta dirección están destinados al fracaso. Tan pronto como se controla una enfermedad, otra emerge. Hay una tendencia generalizada a considerar las enfermedades y los malestares como inevitables. En realidad, la salud es el estado natural y la mala salud una anomalía. Investigando la raíz de la mala salud, se descubre que en primer lugar, ésta se debe a la desobediencia de las leyes naturales. Es un hecho sorprendente. Muchas personas violan casi todas las leyes naturales conocidas sobre la salud y luego se asombran de enfermar. Lo verdaderamente asombroso es que se mantengan tan bien como lo hacen. Aún así, la obediencia a las leyes naturales y el uso de métodos de curación natural sólo nos llevan hasta cierto punto. Imaginemos a esas personas que siguen al pie de la letra todas las leyes físicas conocidas sobre la salud. Se bañan, hacen ejercicio, respiran, comen y beben de manera científica. Ellos, los que prefieren los métodos naturales de curación en vez de drogas y sueros, enfrentan una paradoja inquietante. No siempre consiguen estar saludables. Este misterio nos confronta con una verdad incómoda. Existen causas más profundas, causas que se escabullen más allá de lo físico, que influyen en nuestra salud. Por lo tanto, es esencial, es crítico, buscar más profundamente. Hay que indagar en la mente para descubrir la causa raíz de la mala salud. Cuando examinamos la mente, ahí, justo ahí, encontramos una fuente prolífica de enfermedades. Las personas muchas veces se convencen a sí mismas de estar enfermas y la enfermedad se manifiesta. Se ha reconocido ampliamente que la obsesión con enfermedades y dolencias puede llegar a materializarlas en el plano físico. Aquellos cuyos pensamientos giran constantemente en torno a enfermedades, dolores, cirugías y otros temas mórbidos. Tienden a caer presa de estos mismos males. Y quienes, resignados, aceptan la enfermedad como un destino ineludible, a menudo la ven manifestarse en sus vidas. El pensamiento mórbido, tenaz y oscuro, engendra un estado mórbido en el cuerpo, haciéndolo susceptible a infecciones o al deterioro hacia una salud crónica deteriorada. Dejar que la mente vague y se concentre en lo morboso es un sendero pavimentado hacia la enfermedad y la incapacidad. Y no se trata sólo de los pensamientos y emociones negativos individuales que pueden conducirnos a la enfermedad. También estamos bajo la influencia de lo que podría llamarse el hechizo hipnótico de la mente colectiva. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dicen las Escrituras. Nos encontramos, hasta cierto punto, cautivos de una gran ilusión. El mal, la enfermedad y las dolencias, junto con otras imperfecciones que percibimos y experimentamos, carecen de realidad en el plano verdadero. Sin embargo, poseen una existencia en la irrealidad. Aunque no son reales en el sentido más profundo, se manifiestan con una presencia abrumadora dentro de nuestra conciencia limitada. Pero, al comprender la verdad y vivir en su luz y poder, el hechizo hipnótico puede romperse, no de manera completa, de lo contrario, no envejeceríamos, pero sí hasta un grado que permite disfrutar de un estado de salud considerablemente mejor. La sugestión hipnótica también nos afecta, llegando a nosotros desde mil fuentes distintas. Las conversaciones de amigos y conocidos pueden influirnos negativamente. Su creencia en la enfermedad y el malestar, como realidades inevitables, tiñe sus palabras y, si no estamos atentos, puede afectarnos inconscientemente. Los periódicos, revistas y otros trabajos, todos inmersos en el mismo error, ejercen influencia sobre nosotros, a menos que hayamos desarrollado una mentalidad lo suficientemente positiva, somos vulnerables a dichos efectos. Nos llegan insinuaciones sutiles de innumerables fuentes, sugiriendo que la enfermedad y la infección son realidades ineludibles a las que somos susceptibles. El efecto de todo esto es directo y sencillo. Desvía el poder vital hacia canales inadecuados, generando enfermedad y mala salud en lugar de bienestar y perfección. El estado normal de salud cede ante un estado anormal de enfermedad o malestar. No obstante, se puede restablecer el estado normal de salud al comprender la verdad y vivir la vida en su luz y poder. La verdad y la perfección absoluta yacen detrás de toda la ilusión e imperfección de la vida sensorial. Es a través del entendimiento de la verdad y la perfección de la realidad y anclando nuestra vida de pensamiento en esta verdad, de manera que nuestros pensamientos dejen de ser negativos y basados en el error y la ilusión que podemos hallar la salud. A menudo se dice que la mala salud es el resultado del pecado y lo es, en el sentido de que centrar la mente en la enfermedad y la mala salud y creer que son inevitables constituye uno de los errores más grandes. El sendero de la vida consiste en caminar, pensar y actuar de acuerdo con el espíritu, que es perfecto, íntegro, inmortal e incorruptible, y no según la carne, asociada con la corrupción, la dolencia, el malestar y la muerte. Al pensar según la carne, no sólo deshonramos a la divinidad, que es totalidad y perfección absoluta, sino que también nos desconectamos de la vida y el poder divinos. Pero hay más formas en las que un pensamiento erróneo puede deteriorar la salud. Los pensamientos impuros, particularmente los de lujuria, son una fuente prolífica de infelicidad, enfermedades y trastornos nerviosos. Cuando las fuerzas vitales se desvían por canales inapropiados, el resultado es una indulgencia que debilita inevitablemente el cuerpo, la mente y la voluntad, o bien una represión que lleva a consecuencias como enfermedades nerviosas. Si se permite que los pensamientos persistan en la impureza, los resultados negativos son inevitables. Se manifestarán de alguna forma, ya sea en la acción o en la mala salud o en ambas. Es crucial controlar y redirigir continuamente el pensamiento. No se trata de reprimir, sino de invertir los pensamientos. Existe una diferencia sustancial entre ambos enfoques, mientras que la represión puede conducir a problemas nerviosos, la transmutación o inversión de pensamientos puede transformar la vida y mejorar considerablemente la salud física. Además, entregarse a pensamientos de odio, resentimiento, malicia, miedo, preocupación, tristeza y ansiedad también genera mala salud. Al disminuir la vitalidad del cuerpo, lo hace más susceptible a infecciones y enfermedades. Así, el estado de la mente y la naturaleza de los pensamientos emergen como factores cruciales que no pueden ser ignorados. Es inútil tratar la mala salud o la enfermedad si son meramente síntomas externos de causas subyacentes en la mente. Para alcanzar la curación, debemos abordar la raíz del problema. En la travesía del alma, el control del pensamiento emerge como una ayuda de valor inestimable. Imagina por un momento la posibilidad de transformar un pensamiento negativo en uno positivo y correcto. Como el escultor que da forma a la arcilla, así podemos con el tiempo moldear nuestra vida en una obra de arte. Profundo en las cámaras ocultas del subconsciente yace un poder ilimitado, una inteligencia extraordinaria. Tal como el viento que influye en la dirección de un barco, nuestros pensamientos pueden dirigir este poder hacia la salud y la armonía o hacia su antítesis. El poder en sí mismo es benigno, como la luz del sol que brilla igual en jardines y desiertos, la inteligencia infinita, un río que sigue el cauce que nuestros pensamientos le dictan. Por tanto, en cada momento, con cada pensamiento, tenemos la elección de crear o destruir, de engendrar el bien o el mal. Si nos atrevemos a soñar con una vida y un cuerpo forjados en armonía y perfección, debemos preguntarnos ¿es tal perfección posible? La respuesta reside en la profundidad de nuestro deseo y en la fortaleza de nuestra voluntad para disciplinarnos, para seguir adelante a pesar de los contratiempos que parezcan barrer nuestros esfuerzos como hojas en el viento. Sin embargo, no todos escogen el sendero del extremo virtuosismo. Algunos pueden sentir que no están listos para renunciar a los placeres terrenales, a los susurros de lujuria, impureza, odio, ira y malicia. Para estos corazones inquietos, la vida se despliega como un maestro severo, impartiendo lecciones a través del sufrimiento, lecciones que se resisten a aprender por una elección más suave y consciente. Entonces, surgen las voces angustiadas. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme ante las tormentas de la vida? ¿Cómo no odiar cuando la injusticia clava sus garras en mi ser? Estas preguntas nos conducen a una verdad aún más profunda. La causa de la mala salud no es sólo mental, es la actitud del corazón, el alma misma. Aquí reside el campo de batalla donde la voluntad propia y la voluntad divina, los deseos del ego y los anhelos del espíritu se encuentran en conflicto. La raíz de la infelicidad y de la mala salud es en esencia espiritual. La falta de armonía espiritual es la madre de todas las enfermedades. Sin ella, somos como un reino dividido, incapaz de mantenerse firme. Nos recuerda el sabio dicho de nuestro Señor, enfatizando la necesidad de una unidad interna para nuestra propia supervivencia y florecimiento. Sólo cuando la armonía espiritual se restablece, podemos esperar curar las divisiones dentro de nosotros y manifestar salud plena en cuerpo y alma. Por lo tanto, la curación debe ser de carácter espiritual. Hasta que alcancemos esta armonía esencial, los pensamientos de odio, miedo o preocupación seguirán anclados en nuestra alma, pesados y oscuros como nubes de tormenta. Sin la superación de estos oscuros visitantes, la verdadera curación permanece como un horizonte siempre distante, un sueño inalcanzable. La curación de nuestro Señor fue un acto de compasión, una curación del espíritu que tocó la esencia misma del ser. Con una gracia que fluye más suave que el agua, restableció la armonía interior, perdonó el pecado, transformó los deseos del corazón y alineó la voluntad humana con la voluntad divina del todo. No fue un espejismo creado por la sugestión, ni una victoria por la fuerza de la voluntad humana. Fue el resultado de una armonía genuina, una sinfonía celestial. Esta curación reveló una verdad eterna, que la voluntad de Dios es amor, plenitud, alegría y perfección, no la enfermedad, el sufrimiento y la miseria que tanto tememos. Es un recordatorio constante de que detrás de cada prueba y tribulación, el amor divino espera para ser revelado. La sanación mental plena sólo se alcanza una vez que se ha logrado una paz auténtica con lo divino. Sólo entregándonos al principio universal del amor, podemos transformar nuestros pensamientos oscuros en destellos de luz amorosa. Esta transmutación requiere una rendición, no como una bandera blanca ante un enemigo, sino como un niño que corre hacia los brazos de su padre, sabiendo que ahí encuentra seguridad. Este cambio interior requiere de nosotros una disciplina mental, un dominio sobre nuestros pensamientos. Somos, cada uno, responsables de la labor de nuestros propios jardines espirituales, pero la esencia, el corazón de este proceso, es una rendición interna llena de amor y confianza, una rendición que no conoce el temor, que rechaza el odio y que acoge la paz. Mientras persistan en nosotros el odio hacia nuestros semejantes, el temor al futuro o la inquietud por las vicisitudes de la vida, la plenitud nos será esquiva. Sin embargo, al armonizarnos con la sintonía divina, aprendiendo a dirigir nuestros pensamientos y emociones y a elevar nuestros deseos terrenales hacia un servicio amoroso, descubrimos el camino hacia un estado de bienestar completo, una senda que no sólo ilumina nuestro ser interior, sino que irradia hacia afuera, transformando todo lo que tocamos. Aquellos desórdenes arraigados que nos aquejaban ceden lugar poco a poco a una mejora sostenida de nuestra salud. La recuperación, un horizonte luminoso en el viaje de la existencia, requiere de nosotros una aspiración continua hacia el ideal divino, un estado de salud, armonía y perfección que parece danzar fuera de nuestro alcance, invitándonos a perseguirlo. Esta búsqueda, no obstante, será infructuosa si en nuestra orquesta interna la voluntad personal desafina frente a la voluntad divina, o si nuestro corazón es un nido para sentimientos oscuros como el odio, la malicia, la envidia o el miedo. La voluntad individual debe, por tanto, rendirse, no en derrota, sino en reconocimiento, a la voluntad suprema. Esta rendición no es una capitulación, sino una alianza con nuestro máximo beneficio, ya que cumplir con esta voluntad divina es abrazar el destino dichoso de la humanidad. Es en este proceso donde el corazón aprende a perdonar, llenándose hasta rebosar de amor. el miedo se disuelve en la fe y la confianza absoluta. Sólo entonces, al atravesar esa puerta hacia la serenidad, entramos en un estado de reposo, libre de preocupaciones, un santuario interior donde la curación se hace posible. La salud, entonces, se revela en su esencia más pura, armonía, un equilibrio delicado y poético entre el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo. Esta sinfonía perfecta sólo se logra al estar en sintonía con lo divino. Mientras haya conflicto entre voluntades, mientras las sombras del egoísmo y el miedo oscurezcan nuestro ser, la armonía nos eludirá como una melodía inasible. La piedra angular de la salud es, por ende, la armonía espiritual. Toda sanación es en su núcleo un acto de restaurar la sintonía perdida entre el individuo y su origen divino. Con esta armonía restaurada, dejamos de ser un reino interno en conflicto para convertirnos en una unidad consolidada, una entidad en consonancia con el universo y las leyes divinas de nuestra existencia. De esta manera, permitimos que la vida y el poder divino fluyan a través de nosotros sin impedimentos, propiciando un funcionamiento subconsciente que opera en su óptima expresión, sosteniendo nuestra salud y bienestar. Nuestros pensamientos, como corrientes de un río purificador, se destilan en su esencia más elevada, evocando la ancestral súplica de un corazón puro y un espíritu inquebrantable dentro de nosotros. Nos lavamos, no sólo en aguas físicas, sino en las lluvias de la gracia, limpiándonos de transgresiones ocultas y desatándonos del hechizo hipnótico de la conciencia colectiva que a menudo nos arrastra lejos de nuestra verdad interior. Bajo la influencia del espíritu divino, nuestros ojos, santes velados, ahora se abren a la verdad. Una revelación que nos libera de las ilusiones teñidas por el príncipe de este mundo. En la comunión con lo divino, en esa unión sagrada, encontramos la libertad verdadera. Una liberación que revitaliza cada célula, cada aliento, cada momento de nuestro ser. El impacto del duelo en nuestra salud es un tema profundo y es por ello que lo abordo al final, con la delicadeza y la reverencia que merece. Ninguna cantidad de pensamiento positivo, por más fervoroso que sea, evitará los duelos de esta vida. Son parte inextricable de la disciplina necesaria de nuestra existencia y los sombríos en el tapiz de nuestra vida. Lo crucial es nuestra actitud ante estas pruebas inexorables. Si nos enfrentamos a ellas con rebeldía, los dolores se magnifican, el alma se contorsiona. No obstante, el verdadero sufrimiento no radica en el duelo en sí, sino en la dureza, a menudo inexpugnable, de nuestros corazones. Es esencial, entonces, adoptar una actitud de sumisión, un entendimiento profundo de la necesidad de esta disciplina. Esto no debe confundirse con una resignación pasiva, sino que se trata de una aceptación activa, una transformación a través del fuego de la pérdida. Quien ha sido moldeado por la experiencia de una pérdida nunca será la misma persona. En realidad, se convierte en alguien más profundo, más amoroso, más compasivo, enriquecido y sereno en la sabiduría que tal experiencia imparte. Aunque los seres queridos no se olvidan, esto no nos condena a un dolor perpetuo ni a una existencia desolada. La verdadera espiritualidad, no un mero formalismo religioso, es la que puede satisfacer el alma, armonizar la mente y sanar el cuerpo. Estar arraigado en la verdad, con la convicción de que todo en este universo ocurre como debe ser, que la divinidad es infalible y que la muerte no es más que un umbral hacia otra existencia, es la única forma de transformar el duelo en una bendición oculta. Al alcanzar este estado de entendimiento profundo, el dolor se supera. La muerte, ese último enemigo, es engullida en una victoria triunfante. La armonía consciente con nuestra fuente divina y su voluntad y propósito que incansablemente buscan nuestro bien supremo, es la panacea universal para los desafíos y tempestades de la vida. En este reconocimiento y alineación, en este fluir con el río divino de la existencia, hallamos no sólo curación, sino una paz que trasciende toda comprensión, un bálsamo para cada herida, una luz que ilumina cada sombra de nuestra transitoria jornada. A medida que concluimos este viaje de introspección y revelación, permítanme presentar algunas conclusiones clave que hemos obtenido a lo largo de nuestras exploraciones. 1. Vida y poder infinitos. Hemos contemplado cómo la vida misma es un reflejo de una fuerza más vasta y profunda, una energía que podemos canalizar mediante nuestra sintonía con lo divino. Es nuestra propia alineación con este poder la que determina la integridad y la riqueza de nuestras vivencias. 2. La superación de las dificultades. Las adversidades no son sólo obstáculos, sino también escalones hacia nuestra evolución personal. Afrontarlas con determinación y conciencia es forjar un espíritu inquebrantable y acumular una sabiduría que va más allá de las circunstancias inmediatas. 3. Destino o libre albedrío. Aunque el destino a menudo se percibe como un guión preestablecido, nuestro libre albedrío el que nos brinda la capacidad de modificar nuestra historia. Somos co-creadores de nuestro camino, entrelazando nuestra voluntad con la divina mediante nuestras elecciones conscientes. 4. Causa y efecto. Reconocemos que nuestras acciones y pensamientos tienen consecuencias significativas, moldeando el curso de nuestra realidad. Cada paso que damos inicia una cadena de eventos que configura el paisaje de nuestro ser. 5. Éxito y salud. El verdadero éxito es aquel que incorpora la salud integral, física, mental y espiritual. No se mide únicamente por logros materiales, sino por la armonía interna y la serenidad que acompaña a una vida auténtica y equilibrada. Agradecemos profundamente su atención y receptividad a lo largo de este encuentro. Si han resonado con estas reflexiones, si han sentido que estas verdades vibran con su ser interior, les alentamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse y activen la campana para estar al tanto de las actualizaciones y ser de los primeros en profundizar en este viaje hacia la iluminación con cada nuevo contenido que compartamos. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a participar activamente en la construcción de este espacio de crecimiento. Les exhortamos a dejar sus comentarios, compartan sus pensamientos, sus experiencias y las conclusiones personales que han obtenido en su propio viaje. Cada voz suma, cada perspectiva enriquece este diálogo continuo que mantenemos. Sus aportaciones son valiosas y forman parte de la sinfonía de conocimiento que entre todos creamos. Juntos, avancemos en el descubrimiento de los misterios de nuestra existencia y en la ampliación de los límites de nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de esta travesía hacia la comprensión de cómo vivir una vida plena de significado y poder. Nos vemos pronto y que cada paso que den sea una estela de luz en la senda del conocimiento y la evolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!